El Teatro Solís, la Orquesta Filarmónica de Montevideo y la Banda Sinfónica de Montevideo presentan Festival Puccini, del 13 al 20 de agosto, conmemorando al célebre compositor Giacomo Puccini, Suorangelica, Giannis Kiki y Gala Puccini. Entradas y precio abono en venta en Ticantel y Boletería del Teatro. Precio joven, hasta 30 años, 30% de descuento. Presenta AdWall e Instituto Italiano de Cultura. Teatro Solís. Teatro Solís.